Su comida preferida son los canelones de carne o de verdura con salsa boloñesa. ¡Qué bien! Muy bien. En la heladera dice que nunca le puede faltar la manteca, la mermelada y el agua. Yo la mermelada te la regalo. Nunca supe comer mermelada, locutor. ¿No? No, no. Nunca logro... A mí me gustaría ser un tipo que le guste la mermelada, pero no me gusta la mermelada. Y cuando veo a alguien comer mermelada, tostadas con mermelada, me da envidia. Y sí, claro. Pero a mí no me gusta. Entonces yo, para ser como el otro, para creerme más, le digo, hacerme una tostadita con mermelada. Y después no me gusta la mermelada. No me gusta ni de naranja, no me gusta de frambuco. No entiendo a la gente que le gusta la mermelada. ¿Casera tampoco? ¿Eh? ¿Casera? Sí, siempre. Te dicen que es casero, no casero. Me da lo mismo. Yo ya no comprendo eso de lo casero también cuando empiezo. No, esto es casero. Y casero es otra cosa. ¿Y este qué? Comprado. ¿Y qué? Y más o menos. Preparado.